¡Vale pues! Continuamos de nueva cuenta con algo de lo nuevecito también por acá Con los correditos nuevos Este corredo se llama Yo sé trabajar, grupo La Combinación y échale con Bayona No pierdo la calma, si todo está mal Yo sé reponerme, yo sé trabajar Y bajo la mangana Ser honesto y la humildad Para en la vida triunfar Soy de los que nunca dejarán pasar Pa' mí todo riega, no es oportunidad Cuando inicio algo sé Tengo que apostarle al cien Casi siempre me va bien Yo confío en la mente a pesar de que Ya me han traicionado, no acaba mi fe Cómo me ha ayudado mi San Judita siempre Ay, lo mejor está por venir Yo soy de Jalisco, soy nacido allá Pero en Camarillo hice vida acá Empecé de abajo y ves Trabajando lo logré Claro que le batallé Me gusta el tequila y puedo amanecer Pero siempre tengo yo mucho que hacer Cuadra del Pacífico Un caballo corredor El cacique es el mejor Tengo mis modales Mi ama me enseñó El respeto siempre y dar la atención A mí no me gusta ser De los que volteen a ver Yo ni siento como es Dios Mi nombre les daré En los que промéncería De los que advert were Quiero necesito Lo ins容rere Me Yo Espírit Just Est Mart Mart Papa Con Me Cop irus esper